El Museo Casa Redonda sirvió de sede para la ceremonia de entrega de recursos económicos a beneficiarios de los proyectos ganadores del PRODUCI 2011, por un monto total de $841,000 siendo 27 los beneficiarios, miembros originarios de las etnias Rarámuri, Tepehuanes, Pimas, Guarujíos y Mixtecos. El Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas y de los Pueblos y las Comunidades Indígenas es un apoyo para el desarrollo cultural indígena del Instituto Chihuahuense de la Cultura a través de la Unidad Regional Chihuahua de Culturas Populares y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El PRODUCI es un programa que otorga apoyos económicos con la finalidad de fortalecer y preservar la cultura indígena tanto de pueblos originarios de Chihuahua así como de los grupos migrantes de otras partes del país como es el caso de los Mixtecos, Mazahuas, Huixoles y Nahuas, cuya presencia se concentra principalmente en Ciudad Juárez. También celebro que se esté apoyando a los grupos esmicos minoritarios como son los Pimas que son los que ya casi en muchas ocasiones tienden a desaparecer, que no queremos que suceda pero que bueno que el impulso se le esté dando a los Pimas, a los Guarujíos, a los Tepehuanes que son los grupos minoritarios en lo de los indígenas de Chihuahua. El evento contó con la presentación de los músicos Antonio Camilo Bautista y Guadalupe Estrada Cancio ejecutantes del chapareque, un tipo de violín prehispánico. Ambos forman parte del patrimonio tradicional de la cultura musical rarámuri de Alta Baja Tarumara. ¡Gracias!